¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches Felices Y emocionados de ver qué pasa esta noche Sí, sí, sí Mucho talento, punto ¿Favoritos? Uf, yo sí Yo sí, yo sí ¿Te los digo? ¿Te las digo? Claro, si puedes, sí Blanca Portillo Pero es que es muy difícil porque hay grandes actrices y grandes actores Pero Blanca Portillo se lo tiene que llevar Entre Luis Tosar y Javier Bardem tengo el corazón dividido Música, por supuesto Celtia Montes Se lo tiene que llevar Gran amiga Gran profesional Gran música Es maravillosa Y como peli también Mediterráneo Que creo que las pelis que también cuentan causas sociales Y algo tan grave como lo que sigue sucediendo Pues también se merecerían llevarse algo Y Eduardo Fernández que es uno de los grandes de este mundo de la interpretación Y pasa con My Chabelle también La parte social Peliculón, por cierto Peliculón Es que este año menudo nivel Madre mía Menudo talentazo tenemos en Iberoamérica La verdad es de un reportaje Porque últimamente se están adaptando Bueno, siempre se ha hecho Pero ahora hay como un boom de adaptaciones de novelas Tanto en series como en películas ¿Cuál os gustaría que se adaptase? Siendo vosotros los protagonistas A mí... Mira, la última podría ser... Pero juntos, protagonistas juntos ¿Por separado o juntos? En una romántica los dos juntos estaría bien Parado Es que ya se ha hecho Pan de limón con semillas de mapolas Lo acaba de hacer ahora mismo Benito Zambrano De Cristina Campos La gran Cristina Que es una talentosa también Pero no sé Me gustaría una de Milena Busquets Esto también pasará Me encantó la novela Y yo acabo de estrenar una novela O sea, una serie Que ha sido... Vas a ver una novela En los herederos de la tierra De El Defonso Falcones A parte lo están petando en Netflix Siendo líderes en muchos países O sea, quien no la haya visto Que la vea Netflix Sí, sí Y no sé cuál podríamos protagonizar Bueno, nosotros acabamos de volver de Argentina A hacer una serie Que es Último Primer Día Sí Y que también está funcionando de maravilla Y bueno, que quien no la haya visto Que también que se sume Está en Flow Y bueno, y como libro Pues yo voy a protagonizar una adaptación En Perú de un libro Que se llama La Niña del Azúcar Y que será este verano Así que pues me haría mucha ilusión Que fuese este Y si nada cambia Así va a ser Ahora que dices la serie Nos han dado un mensaje para ti Eleanora Diciéndonos Marc, eres muy malo No entendemos No, pero ¿Cómo dice eso? Ay, no Que va, que a todos escondemos algo Una gracia interna Pero nos ha dicho que te digamos eso No, qué guapa Claro, claro Pues con muchas ganas de verla Que no nos hemos cruzado todavía Y una pedazo de actriz Y malo, malo Bueno, algo esconde Que lo vean, que lo vean Que lo vean Claro, es que no puede hacer spoiler así Tiene pintaza la serie Tenemos muchas ganas de verla Sí, sí A ver si llega a España Ojalá, yo creo que llegará Tiene un nivelón Nosotros alucinamos, la verdad Con la calidad Con la calidez Humana del equipo Con el talento que hay Nos encantó la experiencia Qué guay Sí ¿Estáis de investigadores los dos? Porque sí que sabemos El personaje de ella No, yo no puedo decir el mío No, yo soy de profesor de biología Y Natán no puede contar el suyo Porque hace spoiler de la serie total Pero Pero tenemos algo que ver juntos Esa parte que esconde Está relacionada Bueno, bueno Pues nada No pincho más A ver si le escapa algo Muchas gracias Gracias a vosotros Chao No, yo no soy